Lo que son del 8 al 12 de julio vamos a estar inscribiendo en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde para este curso que va a dar inicio el 15 de julio y terminará el 8 de agosto. Son cuatro semanas lo que va a durar y es un curso de lectura musical. Sabemos que hay muchas personas que quieren aprender a leer música, que ya tocan algún instrumento o que quieren incursionar en la música y pues vaya, el primer paso es leer música y vamos a dar un curso de lectura intensivo durante este mes, ¿verdad? Los horarios de clase van a ser a partir de las 4 de la tarde, dependiendo el número de inscritos sabremos si va a ser uno o dos grupos los que se van a estar abriendo pero tentativamente, digo, van a ser a partir de las 4 de la tarde las clases para este curso de verano pues sabemos que muchas de las personas que están interesadas son adultos que trabajan y pues vaya, no pueden venir por las mañanas, ¿verdad? Las clases van a ser de lunes a viernes durante cuatro semanas las primeras dos van a ser exclusivamente de lectura y la segunda parte del curso va a ser ya por áreas, dependiendo si son de percusión, si son de instrumentos de viento si son de instrumentos de cuerda, de guitarra, de piano, los vamos a dividir, ¿verdad? La clase va a ser de una hora diaria y pues bueno, tentativamente esperando a ver cuántos alumnos se registran para dicho curso, pues sabremos si abrimos uno o dos horarios para el mismo Es una copia del acta de nacimiento, una copia del CURP, una copia de un comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil Para cualquier duda nos pueden llamar aquí al 736-400 o bien acudir aquí a Eva Samano 1511, aquí en las instalaciones de Escuela de la Música para cualquier otro tipo de información ¿Algún costo? Es totalmente gratuito